Sean bienvenidos muchachos a un video mas de Marcus Pes Pues nada, antes de comenzar les invito a suscribirse al canal y dejar su like Bueno, esta vez les traigo el entrenamiento de Harry Maguire Ya, que tiene de bueno este jugador Pues este jugador tiene de bueno que tiene actitud ofensiva tiene 90 Compromiso defensivo tiene 91 Entrada tiene 90 Y agresividad 92 Lo otro también que tiene es contacto físico 94 Bueno, lo vamos a entrenar Este jugador te llega a media de 90 Y impulsado te llega a 92 Ahí está, nos dan 50 puntitas Pues bueno, lo vamos a entrenar con el estilo de juego Por ejemplo, su estilo de juego es contraataques rápidos Ya, yo lo he aumentado Ya, así que vamos a entrenarlo de contraataques rápidos Como les digo, este jugador les llega a 90 Así que lo entrenamos En Dexterity le damos 4 En Dexterity le damos 4 gente 4 Ya, en velocidad y potencia de tiro también le damos 4 En área para cabezas también le damos, ahí le damos 8 Como ven, como ven ya va subiendo 83 En defensa le damos 14 Como ven, me llega a 91 A 91, o sea, me puede llegar a 94 Impulsado O hasta 93 Ya, bueno, en la aplicación me sale a 90 Así que, pues bueno Les dejo con el partido Ya De paso, también vamos a probar Una nueva formación Pues no Uy, la quemé No le di puntos de progresión a su estilo de juego La quemé gente Pero bueno Como ven, está en 93 Y puede llegar a 94 No, no puede llegar Pues bueno Llega a 93 Ahora, miren la formación La formación estamos en un 3-1-4-2 Así que, de 3 defensas Nada más Así que, les dejo con el partido Vamos a ver cómo le va a los jugadores Y pues nada No olviden suscribirse y dejar su like Hasta un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video